hola que hay como estáis espero que muy bien como siempre hoy os traigo una revisión de un timbre inalámbrico y vamos a ver cómo funciona casi lo tiro todo por el suelo siempre digo las cosas del directo vamos a sacarlo todo como veis es muy bonito aunque es de plástico pero simula simula una plancha de madera y bueno los usos antes de nada pues tú lo compras tú lo usa como te da la gana por ejemplo lo puedes usar para llevártelo de una habitación a otra y que yo te tengo que estar llamando a voces y tiene una casa muy grande por ejemplo o una persona enferma está acostada en la cama pues tú te llevas tu receptor la persona enferma tiene el transmisor y si te quiere llamar por cualquier cosa pues simplemente pulsándolo pues ya te avisará bien bueno como ya digo tú lo compras tú lo usas como te da la gana bien vamos a ver podemos optar o bien por ponerlo en la pared o bien pegándolo con esta piratina de doble cara o encontrándolo con los tacos que vienen y con los tornillos simplemente pues lo lo pondremos en la pared y después y ya está este es el anclaje y tampoco tiene ningún misterio bien la pila para cambiarlo nos viene un práctico destornillador lo que pasa que nos lo mandan en plano y los tornillos son de son de estrella un pequeño fallo que bueno las instrucciones en varios idiomas menos en español que no te van a hacer falta porque aquí estoy yo para explicártelo bien en los mandos del del transmisor sólo tiene volumen y para cambiar de melodía y vamos a ver ver ahora tiene 52 melodías no vamos a estar viendo las todas vamos a ver una poquita y cómo se cambia y ya está el rango de actuación pues según las especificaciones son de 300 metros que viene a ser mil pies iba a decir lo contrario mil pies pero son unos 300 metros pero bueno si me ha salido así y ya está bien como veis ya está en un enchufe y simplemente pulsándolo se encenderá un led y sonará yo he puesto esta musiquita antes y vamos a ver el volumen lo veis va subiendo según le vamos pulsando dos tres y cuatro volúmenes bien para cambiarlo pues simplemente vamos eligiendo melodías por ejemplo esta mantenemos pulsado uno dos tres cuatro cinco y al sonar ese sonido ya está no tiene ningún misterio y veis tiene muchísimas melodías pero al pulsar vuelve a la nuestra y con esta bella melodía os dejo hasta la próxima y y y y y